Buenas, soy Francisco, aquí estamos en Festa de Gallo, en el barrio de Chamberí y vamos a preparar en el Spicey Nude, con este maravilloso licor que hemos hablado de nuevo que se llama Humo, un licor de chile chipotle de la mano de Roberto Ruiz y de Javier Pulido, simplemente es un poquito de humo, un troquecito de lima natural y Javier Ruiz, removemos, preparamos y disfrutamos, Spicey Nude con Humo